Hola acuaristas, aquí les habla Tomás Olivera de Argentina Tucumán, un amante más de los peces. Quiero hacerles ver cómo es que estoy haciendo desove de caracios, es decir la reproducción. Bueno, recordando que los caracios tienen fecundación mediante huevos, que las hembras largan los huevos y los machos cuando las chocan, las hembras van largando la esperma y lo dejan depositado en algunas plantas acuáticas que tengan raíz, si es posible, o en algunas cosas que tengan otro tipo de, como si fuese especie de pelos, digamos. Bueno, yo en este caso hice estas porras, pero no las estoy usando, que se las puede hacer con deshilachando una bolsa de papa, puede ser con tela atul o porra de cumpleaños o alguna, o tiritas de bolsa de consorcio, de muchas formas se puede hacer. Y bueno, se me están desovando los riuquines, los orandas duraznos y los red cap, y los orandas thai también. Paso a mostrarles cómo es que hice, puse un tacho, están en la pileta ahora, puse un tacho con agua limpia, sin cloro, y simplemente los puse ahí con los peces, con las porras donde van a quedar pegados con las plantas acuáticas. Paso a mostrarles. Bueno, como dije, en unas plantas acuáticas, pusieron los huevos acá en este lugar, y ya voy sacando varias tandas, acá hay dos hembras y tres machos. Acá sí se lo puede ver los huevos, no sé si se lo aprecia. Todos los puntitos estos que están, por ejemplo, en este caso, a ver si grabo uno acá, esos puntitos son las porras donde estos peces están poniendo los huevos. Hay que, a medida que van poniendo, hay que ir sacando, generalmente se da a la mañana. Bueno, pero en este caso, fui a ver a las siete y media, y no estaban desobando, pero después a las diez, sí, estaban desobando. No sé si lo puedo grabar. Bueno, ahora están comiendo los huevos ya, voy a tratar de sacarlos. Bueno, y acá están los Oranda Thai, son más chicos, están desobando. A ver si puedo sacar alguno. Bueno, y acá hay uno, por ejemplo. Aquí hay otro. Aquí hay dos. Vamos a tapar para que no coman los pájaros. Y por aquí están los Orandas de Urasno. Que también están desobando. Ponen huevos, pero estos son muy chiquitos los huevos. Comparado con los Ryukin, se ven a simple vista estos que detienen ese más en envernos, digamos. Y bueno, poca agua, agua limpia. Y bueno, a las plantas o las cosas con huevos, se los pone acá en un recipiente que esté limpio. Bueno, este no está realmente limpio, pero que sea agua directamente del caño o agua con cloro. Así me ha enseñado un amigo que es un gran creador de Tucumán, de todo el norte, que es Norte Beta, Fernando Vidal. Pero yo también le agrego un poco de azul de metileno para que no haya hongos, digamos. Bueno, sacamos las plantitas. Y las ponemos acá. Y alrededor de de los tres días, depende mucho de la temperatura. Tres días, puede ser cuatro, comienzan a nacer los alevines. Y bueno, ya está eso. Hay que tener preparada artemia salina o infusorio o polvo de agua, algunas cosas para que se alimenten las crías. Vamos a ver si aquí hay o no hay huevos. Sí, sí hay. Ahí se ven unos cuantos. Bueno. Los otros realmente pusieron muy pocas crías y están acá. pero son los huevos más chicos. Creo que ya terminaron. Vamos a dejar un rato más. Yo he usado estas plantas. También ponen huevo en estas plantas como en las otras. Pero esas son mejores. Creo que son las no recuerdo el nombre, pero no hay más. Bueno, vamos a retirarlo los ryukines y vamos a tratar de hacer un desove asistido de los red cap o de los ranchos que también están en celo. Son ryukines cálicos. Los que tienen ahí salido para afuera son hembras y lo que tienen metido para adentro son machos. Las hembras tienen la panza blandita y los machos aparte de tener la apertura esta para adentro tienen en las aletas unas rayitas y también tienen puntitos aquí y tiene como un serruchito ahí en la aleta. Son tremendos machos. bueno aquí siempre quedan huevos ahí por el piso bueno una vez que hice el desove la verdad que no lo pude grabar porque se necesitan las dos manos para hacerlo largo bastante huevos pero el que estén fecundados es otra cosa otra historia y bueno la primera pregunta como hago para saber si los peces están ya para que desoven bueno simplemente lo más fácil sería tener un estanque o una una pileta o una pecera grande que tenga una variedad de carayos por ejemplo en una pileta solamente rancho o solamente oranda y eso es más fácil porque vos vas a la mañana y te fijas las plantas y ponen huevos y ya es más sencillo en cambio si vos tenés como es mi caso que tengo aquí tengo rancho tengo ryukin tengo oranda durazno escama brillante oranda durazno cálico tengo también red cap y otros que son como red cap pero cálico aparte de los perlas o sea que hay los burujas es imposible digamos se cruza todo con todo y no no sirve la verdad bueno como para saber es simplemente me voy a la mañana puede ser a las 8 y si no es a las 8 capaz que será a las 10 o hay veces también que es a las 7 por ejemplo y el desove dura unas horas hasta que termine y es que vos los veas los peces que se siente por el ruido que hacen en el agua como se están correteando y y bueno o sea vos ves que hay uno que está corriendo y otros que están atrás los que están atrás serían los machos y la de adelante es la hembra y bueno se puede hacer un desove manual o desove natural yo prefiero natural porque se fecundan más los huevos y son más fácil transportarlos pero bueno también hice de los ranchos pero pero bueno me quedaron digamos no sé si capta la cámara los huevos de los ranchos me quedó algo en la mano y los machos tenían mucho semen cálculo que se irá a fecundar pero la verdad que tengo duda cuando nazcan los peces me gustaría hacer otro video explicándole como como hago yo para para llevarlo para sacar la mayor cantidad de crías posible no soy un creador grande pero el año el año pasado y tuve unas crías y bueno este año también estoy trabajando con los yukin este año quiero trabajar con ranchos y bueno y los otros también se me dieron pero poca cantidad se me olvidó comentar algo que es cuando se cruzan los peces bueno en mi caso el año pasado se me dio en los días de lluvia en después ahora en estos meses en agosto septiembre hasta diciembre hasta enero incluso febrero todos esos días se cruzan en invierno no puede ser que sea el caso como le pasó a un amigo mío y a la mayoría también que en pleno invierno en las vacaciones de invierno esos días que hicieron calor esos días se cruzaron los 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 carayos y bueno aprovecho para mandar un saludo a Jorge que se le que puedo reproducirlo redcap saludos Jorge y bueno cuando generalmente cuando los días son de lluvia o está nublado y es un día caluroso y las hembras salen del invierno bueno esos días es más probable que tengan cría o también puede ser cuando la hembra esté lista digamos es cuando tengan los huevos maduros y vos los también en el día de calor digamos se reproducen y bueno y recordar que el desobio manual se hace cuando la hembra está en celos y no en otro momento saludos y Gracias.